La casa es grande, tiene piso de baldo Sala comedora, cocina, cocina con los domésticos Esta tiene todos los domésticos, tiene la nai, tiene una nai grande, mire Esta es la sala comedor, esta es la primera habitación Tiene un canal atrás, tiene un canal de agua dulce allá atrás Esta es la primera habitación Este es el baño comunal, el baño principal Esta es la segunda habitación Unos colores para, le puso colores hincha en Medellín Este es el garaje, esta es la zona de ropas El garaje Ay mi madre, esta acá no tiene luz La tira habló allí, a ver Aquí está el aire acondicionado Yo voy a cerrar otra vez Agua caliente Todas tienen agua caliente y agua fría La luz Esta es una puerta adicional que vale plata Está metálica por dentro No, no, pero normalmente las casas no traen esta puerta adicional Vení, entrémos otra vez por aquí Entrémos para que miremos la pieza principal O sea, normalmente las casas no traen esta puerta A ver, que se dispare ¿Ah? A dispare para que se acude Si Venga, miremos aquí, venga Miremos la pieza principal O sea, son tres cuartos, dos baños Esta es la pieza principal Con su Con su buena, mire, la pieza principal Con su Dos lavamanos Bañera Pieza de coso Y los tres servicios, mire Mire que tan bonito, mire Closet, mire Tiene separado lo que es la ducha del sanitario Ah, sí Y el, y la bañera Bueno, eso tiene la bañera Esta es la pieza principal De la última, bien Se construyó esta casa Mire los Sprinkers Tiene cinco áreas O sea, que cada área aprende A horas determinadas El Sprinkers controla la Controla la Esos mero Sprinkers La instalada vale para que hay como cinco mil dólares Los mero Sprinkers Que eso no sirve No para dejar la hierba nomás, mire Ah, es que aquí está la piscina Está aquí sin clara Ah, la piscina Ah, sí Mirad la motobomba y todo ahí Sí, sí, sí Viene la motobomba y agua Así, la dejaron desinflada Sí Está desinflada Sí Sí Casa tres, cuatro, dos baños, dos garajes Condén Garaje eléctrico Planta de tratamiento de agua Sistema de aire acondicionado central Todo esto por Tiene tres mil dólares Estas casas son muy nuevas Son casas de 2003, 2004, 2005 hasta 2007 Se hicieron las casas Son casas de garaje doble Tiene aire acondicionado central Tiene Agua caliente Aquí tiene Lavadora y secadora Estos son los Los clósetes para la lavadora y la secadora Clósetes de ropa Aquí va la lavadora y secadora Esta es la cocina Cocina con sala Sala comedor Sala comedor estar Esta es la parte de atrás de la casa Tiene un cuarto de acre Y en mil pies cuadrados Usted puede hacer una piscina Una piscina le cuesta de 20 a 25 mil dólares O hay piscinas prefabricadas mucho más baratas Esta es la pieza principal Con el baño principal Con los dos clósetes El clóset del hombre El clóset de la mujer Tiene dos clósetes de ropa Y este es el baño El baño con el trator de olores Esta es la pieza principal Con su baño Sala comedor Alcoba Y aquí tenemos las otras dos piezas Esta pieza Que es la segunda pieza Con su clóset Tiene Se puede adicionar un baño privado A la pieza Que es este baño cerrando las puertas Que este sirve como baño privado Para esta pieza O baño social Aquí está el baño social Y aquí está la segunda pieza Con su clóset Entonces son tres cuartos Dos baños Dos garajes Y esta casa adicionalmente Tiene una Una pieza adicional O una biblioteca Aquí tiene una pieza adicional O una especie de biblioteca Que si usted le hace un clóset Viene a ser como la cuarta pieza Esta casa puede ser Cuatro piezas Cuatro habitaciones Dos baños Dos garajes Esta casa vale Setenta y cinco mil dólares Llamar a Sergio Jaramillo Dos treinta y nueve Seis cuarenta y cinco Sesenta Diecisiete Muchas gracias Esta casa son tres cuartos más un den Vale setenta y tres mil dólares Tiene carpeta Tiene la cocina Este es el den Con un cuarto de acre O diez mil pies cuadrados Todas las casas aquí tienen un cuarto de acre O diez mil pies cuadrados Donde usted puede hacer su piscina Esta es la pieza principal La pieza No, esta es la pieza auxiliar Esta es la primera pieza Con su clóset Primera pieza con su clóset Estas casas Estas casas vienen con un sistema Que viene el baño integrado A las dos piezas O sea El baño puede servir Como pieza principal Para las dos piezas Y esta es la segunda pieza La segunda habitación Con su clóset incluido Con clóset Aquí salimos a la sala comedor La cocina Y la pieza principal Con el baño Esta es la pieza principal Con su baño Que incluye dos Dos cuartos de clóset Uno para el hombre Otro para la mujer Y el baño principal Este es el baño principal De la pieza De la pieza Que tiene el sanitario Aquí estamos en la pieza principal La cocina Y vamos para Londres Este es el laundry Y el garaje Este es el laundry Aquí va la lavada y secadora Con la cosa de ropas Y el garaje Con puerta eléctrica Calentador de agua Subaería, acondicionado central Esta es la casa Tres cuartos Baños Dos garajes Llamé a Sergio Jaramillo 39 645 60 17 Muchas gracias Tres cuartos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!